Hola, ¿qué tal? Amados y amadas mías, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Bueno, este es su canal, ¿y por qué, Beni? Soy su amiga Beni Sánchez, y bueno, el tema de hoy es ¿y por qué te sientes solo? ¿y por qué te sientes sola? Y bueno, en mi experiencia, en el trato con las personas, muchos de los problemas emocionales, sentimentales, emocionales, psicológicos, derivan de un sentir de las personas, sentimientos de tristeza, de soledad, abandono, y que inclusive llegan a afectar demasiado su sistema emocional, psicológico, mental, y obviamente sabemos que todo lo psicomatiza el cuerpo, y entonces termina psicomatizando alguna enfermedad física, pero tiene su origen en la emoción, en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos, y eso, pues es básicamente algo que debemos saber realmente, darnos cuenta, abrir los ojos, despertar de una vez por todas, que muchas veces las cosas no son como nosotros, las estamos percibiendo erróneamente, muchas veces y condicionado a los patrones que nos han enseñado, los paradigmas que nos han enseñado, desde casi, casi antes de nacer, son paradigmas sociales, son paradigmas que, pues una sociedad nos ha enseñado, impuesto, la sociedad, las tradiciones, la educación, básicamente en todo nos muestra, muchas veces patrones, que, bueno, tal vez una persona es valiosa, o tiene su valía, su autoestima derivado de tener pareja, tener compañía, casarse, muchas veces formar familia, pero sobre todo en las mujeres es conservar un hombre, conservar la pareja, ¿verdad? Para ser bien visto en sociedad, ser aceptado, sentir que la mujer tiene ese valor, porque, bueno, porque tiene una pareja, ¿verdad? Alguien, pues la quiere, la acepta, la valora, ¿no? Al parecer, y entonces, bueno, esas eran las creencias de antes que, pues una mujer valía, si tenía un hombre al lado, si conservaba su matrimonio, su pareja y todo eso, nos hemos dado cuenta, tristemente, que muchas veces no son prácticas esos paradigmas, esas creencias y todo, y realmente es muy triste ver gente con una mentalidad demasiado cerrada, la cual le está perjudicando a ella misma y a su entorno, porque si tenemos hijos, si tenemos gente que nos ama al lado de nosotros, siempre que nosotros suframos, pues ellos van a sufrir también, ¿sí? Entonces, la gente que nos ama nos quiere ver felices. Entonces, partimos desde ahí. A ver, si por qué la gente que nos ama nos quiere ver felices, ¿por qué nosotras mismas no nos queremos ver felices? O sea, si nos queremos ver felices, ¿qué no nos amamos? O sea, partimos de eso. ¿Y por qué no nos amamos? A ver, hay una diferencia grandísima en estar acompañado y realmente, o sea, tener compañía o estar solo, porque muchas veces, muchas personas tienen compañía física, o sea, tienen viviendo al lado o en una relación, aunque no vivan juntos, pero tienen al lado alguna persona, alguna gente, que sí, físicamente, materialmente está ahí, ¿no? El bulto y eso, pero muchas veces no es una persona que te esté a ti acompañando realmente en tus sentimientos, en tu lucha diaria, en tu vida cotidiana, en tus cosas prácticas, en tus sueños, en ayudarte a amarte, ayudarte a la lucha que tengas diaria, la que sea, este, qué sé yo, ir a trabajar, hacer tu quehacer, educar a tus hijos, o sea, este, organizar tu casa, descansar, estar bonita, sentirte bien, hacer ejercicio, o sea, el estar acompañado es realmente estar acompañado, pero con ese amor, con esa satisfacción de que existe un amor real y verdadero, que estás junto a un alma más que a otro cuerpo, ¿sí? Un alma que te estás entendiendo con ella, realmente son cómplices, son amigos, son familia, y realmente partimos de que hay una compañía, una compañía en un dar y un recibir, en una reciprocidad, ¿sí? Pero si yo estoy en una compañía, sea de quien sea, también no nada más de pareja, podemos hablar de algún hijo, de algún hermano, de nuestra madre, de nuestro padre, porque a veces, este, hay relaciones que no nos ayudan hasta entre familia, y eso que la familia, pues es, es algo muy fuerte, son lazos que, de seres que, pues realmente, este, amamos, que hemos visto toda la vida, y sin embargo, muchas veces, no, y no es por algo malo, es simplemente porque muchas veces, nuestra alma, nuestra esencia, nuestras creencias, no compaginan con la otra persona, entonces, una cosa es estar bajo un mismo techo, unos individuos que realmente cada uno, como sabemos, cada cabeza es un mundo, pero también, cada individuo, tiene sus metas, tiene su rollo, tiene sus asuntos, y si ese individuo que está viviendo contigo, llámese, como se llame, esposo, hijo, hermano, hermana, marido, padre, madre, lo que sea, este, si no está haciendo clic contigo, si realmente, este, lejos, muchas veces, lejos de, de hacer complicidad, de hacer familia, de apoyarse, de sentir, bueno, estoy acompañada, eso sí es estar acompañado, pero no le llamen estar acompañado, para no estar solo, para no estar sola, de otro ser que realmente, simplemente, tú ves el envase físico, pero esa persona, su energía no está contigo, su apoyo no está contigo, su amor no está contigo, sus pensamientos no están contigo, y a lo mejor, sus pensamientos están en otra cosa totalmente distinta, que no es nada aleatorio con lo tuyo, y entonces, pues no estás acompañada, simplemente tienes un ente, una entidad ahí, que está ocupando tu mismo espacio, tu misma área, y muchas veces, las energías chocan entre sí, y realmente, no hay allí crecimiento, no hay acompañamiento, no hay superación, no hay un crecer, sí, y entonces, este, yo, vamos, ahí, realmente no conviene, porque ese es en el mejor de los casos, pero hay muchísimos casos, desgraciadamente, de gente que siente y piensa, que para estar acompañado, y ya está en un círculo vicioso, completamente, este, inmerso en él, muchas veces, no se dan cuenta, y están realmente al lado de un depredador, de un depredador emocional, de un depredador psicológico, y han creado una codependencia, y realmente es muy preocupante, porque ese tipo de vampiros energéticos, te van a estar chupando la energía, hasta que te sequen, hasta que te arten, hasta que te choquen, hasta que tal vez tú misma, pues, no puedas más, ¿sí? Y entonces, las personas caen en depresión, una baja autoestima terrible, y de ahí se deriva muchísima problemática, no solo para ti, sino para los seres que realmente te aman. Así que, yo les digo algo, abran los ojos, comprendan que a eso que la mayoría de las personas le llama soledad, es una bendición, es un milagro, es algo maravilloso, realmente, debemos de aprender algo, y debemos de salir de esa zona de confort. todo deriva realmente de vernos a nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces es muy difícil verse a uno mismo, cuando tu entorno está cargado de energías negativas, de situaciones incómodas que no te permiten voltear a verte, ¿sí? Están absorbiendo tanta tensión, tanta energía tuya, lo que te molesta, que no puedes verte a ti misma hacia adentro. Quiero que por un momento, por favor, cierren los ojos, y únicamente escuchen mi voz, ¿sí? No, no esté. Por favor, realmente tenemos que interiorizar, y tenemos que darnos cuenta, que somos seres maravillosos, maravillosos, todos, todos, que, que nos debemos amar, y respetar y considerar merecedores de todas las cosas buenas y maravillosas que existen, creerlo, ¿sí? Y descubrir lo fascinantes que somos, nuestro mundo interno, buscar enfocar nuestras energías en escuchar cosas productivas, cosas que nos hagan avanzar como personas. Hay cosas tan maravillosas como observar las plantas, ponerse a trabajar, a sembrar, tocar la tierra, ponerse descalzo, estar un momento con los pies sobre la tierra, observar un árbol, observar las flores, es ver el cielo, sentir los cálidos rayos de sol, escuchar el río, escuchar un mar, verlas, el mar, las olas, la arena, descubrir que hay tanta maravilla dentro de nosotros, que somos personas realmente poderosas, que podemos crear, que podemos crear cosas muy bonitas, que podemos escuchar cosas que realmente nos sirvan para avanzar como personas. jamás permitan, por favor, por amor y respeto a ustedes, que ustedes, les voy a decir algo, su cuerpo físico, es un templo sagrado, es el envase donde guardamos lo más preciado que es nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y pues merecemos lo mejor desde el punto de vista, desde el tema emocional y espiritual, no tanto desde el ego, de decir, no, pues yo soy súper fregona y por eso toda la gente a mí me queda corta, no, 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 eso son vanidades, egos, tonterías, estamos hablando desde el fondo de nuestra alma, entonces, bueno, antes de abrir sus ojitos, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, una última vez, y muy bien, ya puedes abrir tus ojos, entonces, si tú tienes una relación tóxica con un hijo, una hija, un sobrino, un familiar, un novio, un esposo, quien sea, un jefe, una amiga, un amigo, sí, hay muchísimos tipos de relaciones, lo tóxico te va a llevar al hundimiento y a la miseria, no básicamente a la miseria material o económica, sino a la miseria física, a la miseria emocional, a la miseria espiritual, y creo que nuestra energía es más valiosa que perderla en eso, entonces, estar solo, entre comillas, este, no es verdad, es tu percepción, nada más, pero es que nadie está solo, realmente, nadie está solo, aunque tú vivas físicamente, aparentemente, solo en un espacio, realmente, todos estamos interconectados, ¿sí? a nivel energético, a nivel espiritual, o sea, no puedes estar solo, porque no existe estar solo, solo físicamente, pero te has puesto a pensar, qué hermoso es, el disfrutar de tus espacios, el que nadie te esté jorobando, el que nadie te esté, sobajando, o a lo mejor gritando, o exigiendo, o pidiendo, o insultando muchas veces, o engañando, o faltándote al respeto, o, pues simplemente, chocando con tu energía, no te sientas solo, nunca estás solo, siempre, hay, entidades superiores a nosotros, que ese ya es otro tema, y haremos otro video, que están con nosotros, acompañándonos, y si tú eres creyente, de quien seas creyente, del universo, de la energía, de la divinidad, de Dios, de Jesucristo, de la Virgen, de, no lo sé, esa fe, y siempre te va a acompañar, sí, siempre, siempre te va a acompañar, entonces, el hecho de que tú le llames, no, pues estoy solo, me siento solo, no tiene nada que ver, con que haya alguien físicamente, a tu lado, si tú te sientes solo, es porque tienes un vacío interno, pero no lo vas a llenar, con una persona, que lejos, de venirte de verdad, a ayudar, apoyar o algo, nada más, va a venir, a arrojarte, en la mayoría de las ocasiones, su basura energética, entonces, te recomiendo algo, disfruta tu soledad, a eso que tú le llamas soledad, disfrútalo, disfrútalo, da gracias, da gracias, quieres hablar, quieres platicar, hazlo, aunque no esté nadie ahí, el universo te está escuchando, quieres, ahorita con todas estas redes sociales, y todo, bueno, pues, quieres contactar con personas, bueno, pues haz un en vivo, saca una publicación, algo, qué sé yo, este, muchas, hay muchísimas maneras, pero, pero, quien, se ama, quien se reconoce, jamás está solo, ¿sí? entonces, debemos de aprender, a estar felices, realmente, descubrir esa felicidad, y olvidar, ya esos paradigmas, y esos patrones, qué van a pensar, ay, pero, qué van a decir, y entonces, mejor, conservo la relación tóxica, y entonces, mejor, aunque cada vez esté peor, como no quiero que hablen de mí, porque, qué va a decir fulano, qué va a decir, o sea, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, como personas, porque, porque nadie va a venir a trabajar por ti, esa parte, esa parte te toca a ti, y nada más que a ti, entonces, yo, te invito, a que disfrutes, de la plenitud, porque, realmente, no necesitamos a nadie, lo tenemos, todo adentro, de nosotros, lo tenemos, todo con nosotros, no necesitamos, a, alguien externo, tampoco, que nos venga a estar, aplaudiendo todo el tiempo, que nos venga a decir, ay, pero qué guapa estás, qué chulo estás, qué cuerpazo, qué esto, qué inteligente, qué lo otro, ay, qué bonita, qué esto, qué lo otro, qué guapa, qué no sé qué, es que, si tú te reconoces, si tú te amas, si tú te ves al espejo, y te agradeces, y te perdonas, y no te reprochas, y, 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 y disfrutas, la vida, la vida te va a seguir dando cosas lindas, cosas bonitas, aléjate, aléjate, de cualquier, cualquier relación, tóxica, sea, ya sabemos de quién sea, que, que te vas a quedar sin amigos, que te vas a quedar sin amigas, que te vas a quedar sin novio, que te vas a quedar sin novia, oye, pero si vas a vivir en paz, si vas a dirigir tu energía, a lo que verdaderamente te llena, si vas a sentirte un ser humano, más fuerte, más elevado, más valiente, si vas a respirar, si vas a recobrar tu fuerza interna, si tu energía se va a depurar, si tu salud va a mejorar, oye, pues vale la pena, vale la pena, que se vaya quien se tenga que ir, que se quede quien se tenga que quedar, si es para bien, sí, no estoy diciendo, obviamente no estoy generalizando, hay muchísima gente que encuentra en su padre, en su madre, en sus hijos, en sus hermanos, en su esposo, en su pareja, en su novio, novia, un gran apoyo, un gran compartir, una gran felicidad, un gran respeto mutuo, y se desarrolla internamente y externamente feliz, obviamente, no me refiero a esos casos, pero me refiero al que me necesite oír, y al que me esté escuchando, al que realmente necesite escuchar estas palabras, y bueno, este, te preguntarás, bueno, y yo, por qué, o con qué autoridad, te estoy platicando, todo esto, diciendo, compartiendo, y todo esto, bueno, pues, yo soy una persona, que a lo largo de mi vida, he trabajado, muy de cerca, con muchísima gente, de verdad, con muchos problemas, muy maltratada emocionalmente, muy maltratada físicamente, muy denostada, y con unas autoestimas, hasta el suelo, gente muy deprimida, y en lo personal, bueno, un día haré este, haré varios capítulos, para, para decir mi vida, no, si alguien le pueda servir, no, para, para algo, pero bueno, este, les mando muchísimos besos, deseo de todo corazón, que algo de lo que he dicho, haya servido a alguien, que se abran las conciencias, que se abra el corazón, que se abra la mente, que se abran los ojos, y que realmente, podamos disfrutar, disfrutar de nosotros, podamos, tener nuestro espacio, nuestro momento, y que nadie, nunca nos robe la ilusión, que nunca nadie, nos robe la felicidad, nuestra integridad, y nuestra valentía, nuestra energía, y nuestra fuerza interna, tenemos que luchar por ello, los amo, soy su amiga, Benny Sánchez, y, ¿por qué, Benny? hasta la próxima, hasta la próxima.